Hoy salimos a las calles a preguntar cuál de este grupo de chicas es la verdadera mujer. Si ustedes quieren saber qué respondieron a la gente, no pueden... Y bueno... Y hoy salimos a las calles a preguntar a las personas cuál de este grupo de flores es la verdadera mujer del grupo. Si ustedes quieren saber su respuesta, no se pueden perder este video. Amigo, ¿cómo se llama usted? Aron. Aron. Aarón Díaz. ¿Cómo se llama? Aarón Palma. Aarón Palma. A ver, Aarón, yo le voy a hacer una pregunta. De este grupo de flores, solamente una es una verdadera flor. O sea, solo una es verdaderamente mujer. Nació mujer. Solo una. Ya, lo voy a hacer pasar una por una y te voy a decir cuál de ellas es la mujer de este grupo. Ya, la primera. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Ay, niña. Y la sexta. ¿Cuál de ellas le parece que es la mujer verdadera? Ninguna. ¿Por qué? Porque no le veo, lo de mujer. No le veo rasgos femeninos a ninguna. Exacto. Ni femeninas nada, ni un poquito. No, solo el vestido. Solo la ropa. De ahí todas son hombres. ¿Vieron? Ninguna mujer, todas son hombres. Y eso, para que ustedes vean que también los hombres pueden opinar sobre este tema. Y también es importante preguntar a las mujeres. A ver, chicas, ¿cómo te llamas? Brittany. Brittany, nombre como de ñengosa. ¿Tú cómo te llamas? Melanie. Melanie. ¿Natural? Muy bien. No como hacha, ¿qué? Te voy a preguntar y te voy a enseñar a unas chicas. Tú, de este grupo de chicas, solamente una de ellas es mujer. Nacida mujer, las demás son chicos. La primera. Ya, obsérvela. Ella es Aisha. La segunda. Ella es Brianna. La tercera. Es Barbarita. Recuerda que en este grupo de chicas solo una es mujer. Ahí viene Débora Patricia, más conocida como Débora Buenrostro. Eso. Ahí viene la número quinto. Ella es Daniela. Y viene la última, pero no menos importante, la Angie. ¿Cuál de todas ellas te parece que les parece a ustedes que es la mujer de este grupo? Para mí, ninguna. ¿Ninguna? ¿Ninguna te parece que es la mujer? ¿Una sola es mujer? La primera. ¿La primera? Sí. ¿Por qué crees que ella es mujer? Porque parece que había escuchado que ella era mujer. ¿Parece que había escuchado? Sí. Ya, pues les cuento. O sea, por lo que había escuchado a ella, pero no creo que ninguna sea. Ninguna es mujer. Pero se ven guapas todas. Se ven guapas todas. Ya, pues te cuento que no, ninguna es mujer. Pero ¿cuál de tú crees que es la más femenina de todas? La más femenina. La de ella. Ella. La primera. ¿Para ti? La primera. La primera. ¿Por qué? Porque ¿qué crees tú que ella la hace más femenina que las demás? O sea, el maquillaje, el peinado. O sea, la pimienta como camina más sofisticada. Ajá. Más sofisticada. Lo hacen bien, pero siento que ella. ¿Y cuál te parece la menos femenina? La que te parece que, si se la nota, que es hombre. ¿Cómo se llama? Barbarita. Barbarita. Bárbara. ¿Por qué? No, para mí... No sé. ¿Pero qué? Ella. La Axel. Bueno, chicas, igual gracias por su entrevista. Igual, este... No creo que ese cuerpo sea natural. No tengo plata para... Para hacerme de la cirugía. No hay plata, pues. O sea... A ver, chicos. Cualquiera que se... Que quiera. Que cuando yo comience a salir de un sugar. Que se haga un sugar. Que sea 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 un sugar. Para servirte. Ay, Ricardo. Ricardo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ellas... ¿Cuál de ellas te parece que es la mujer de este grupo? La primera. La segunda. Mírala toda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. La chica de la trenza, Daniela. ¿Cuál de ellas tú crees que ella nació con el sapito completo? O sea, que es mujer. Tú. Ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna, porque... Yo la conozco a todas. Tú le ves a la frenemies. Sí, yo la conozco a todas. ¿A cuál de nosotras tú le hicieras... ¿Cuál? Dile la verdad. A todas. A todas. Tú no perdonas. No, nada. El que perdonas es Dios. Es el único que perdona. Y usted no perdona nada. Está celosa. Aisha. Aisha, está celosa. Vamos, está mucho chico. ¿Cómo va a hacer así una chupula con todas nosotras? No, 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 no. Bueno, este, ya el hombre ya dio su opinión. Y dice que soy yo la del sapo. A la camarón, ¿verdad? Uy, ya ha sido olla. ¿Cómo se llama usted? Yo. José, José. José. José, muy bien, José. Habla bien, que tú no hablas así. José, José me llamo. José, llamo José. ¿Cuál de las chicas te parece que es la mujer del grupo? Ella. Aisha. Venga por acá, chiquita. José, llamo José. Yo a ella la conozco. ¿De dónde la conoce? De las orquídeas. ¿La conociste? Toda la vida estoy enamorada de ella. Nunca me he ido a echar. Mentira. Yo la conozco toda la vida. Ya, pero ahora que la ve en persona, déle unas palabras. Dígale. Sí, sí me ha visto. ¿Pero qué le quiere hacer ahora que la ve en persona? Está muy rica la plena. Es un loco todo ahí. No, mentira. Sí, sí. La única mujer del grupo. ¿Y las otras qué le parece? Todas están guapas, simpáticas. Sí, pero lo que no saben es que él se come a Bárbara. ¿Quién es Bárbara? La de la peluca. ¿Cuál es esa? ¿La morenita? Sí. No, yo no. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál morenita? No, yo no, yo no. Nada que ver. Nos encontramos en esta linda carreta de mantecados. ¿Cómo se llama usted, señor? Jairo Miranda. Jairo, mire, yo tengo un grupo de mujeres que son mujeres combo. Pero solamente una de ellas no tiene combo. Solamente una de ellas nació mujer. Entonces, les voy a enseñar una a una para que usted me diga cuál de ellas es la que nació realmente siendo mujer. Mírela. La siguiente, la Daniela. La siguiente, Débora Buen Rostro. Mírela, mírela, obsérvela bien. Ya, mire la siguiente, Barbarita, del lado de acá. Mírela de espalda, de frente. La siguiente, Haychita. Haycha. Ajá, y la siguiente es la Angie. Mírela de todo el cuerpo. Hágalo un análisis. ¿Cuál de ellas es la que nació siendo mujer? Ni idea. Ni idea. Pero ya, bueno, ¿cuál parece la más femenina? La más femenina. Ajá. Aisha. 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 ¿Por qué Aisha? O sea, se ve más femenina. Más estilizada. Ajá. ¿Y si le hace? No. ¿Está casado usted? Sí. No, no. Yo tampoco le haría, tranquilo. No, pero le hice la... No, o sea, no, sin ofender. Ay, no, gordita. Sin ofender. Y bueno, ¿cuánto cuestan los mantecados? Sin ofender. También. Gracias. Deja ponerle el sorbete. ¿Me va a poner el sorbete? ¿Qué? ¿Qué sale la baba, maldito? ¿Cómo se llama usted? Galo. Galo. Mire, Galo, le voy a presentar a un grupo de florecitas. Usted me va a decir cuál de ellas nació mujer. La primera es Aisha Valentina. Mírala de pie a cabeza. Mírala toda, toda. Ose, obsérvela, analícela. La siguiente es Brianna Salvona. La siguiente es Débora Buenrostro. La siguiente es Daniela. La siguiente es Barbarita. Y la siguiente es Angie. ¿Cuál de ellas te pareció que nació mujer? Por favor, acérquese, por favor. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? No sé, por qué. ¿No será que le gustó más a ella? Puede ser. Ya, le tengo una noticia. Ninguna de ellas nació mujer. Todas nacieron hombres. ¿Aún así le parece la más guapa? Sí. ¿A usted le haría? De pronto. De pronto. ¿Con pastilla o sin pastilla? Con todos, con todos. Con todos los juguetes. Pero mírala, 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 obsérvela. No se pongan nerviosos. Le regalaría un besito. No, y... ¿Ah? ¿Por qué me voy a sacar por dos de ustedes? Cuidado, por favor. Le da un señor un paro cardíaco. Y eso fue todo con la ofrenda y mejor día. Ya la gente decidió y la gente decidió por ahí. Chao. Chao. ¡Gracias!